México tuvo su primer fin de semana en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Aida Román, una de las máximas esperanzas de medalla para México, fue eliminada a manos de la moldava Alexandra Mirka en la primera ronda de la prueba individual de tiro con narco. La esgrimista Tania Arrayales consideró que haber tenido la oportunidad de representar al país es un logro importante, aunque el resultado fue adverso para su debut al caer 7-15 ante la rusa Jana Igorian. El esgrimista Daniel Gómez fue eliminado por el italiano Giorgio Avola en la ronda de 32 de florete individual masculino, mientras que Úrsula González cayó ante la ucraniana Olga Karlan. El boxeador Joselito Velázquez, quien venció al argentino Leandro Blanc, se mostró listo para estar en la segunda pelea ante el uzbeco Hassan Boyd Uzmatov. Por su parte, Dante Jardón se mostró satisfecho con la victoria sobre Neris Aguilán. La gimnasta Alexa Moreno sostuvo que al haber terminado en el sitio 31 se ganó la oportunidad de ser reserva para la final, aunque todo dependerá de si alguna de las asistentes queda fuera por algún motivo. El ciclista Luis Enrique Lemus calificó de insoportable el recorrido de la prueba de ruta, ya que el intenso calor, humedad y lo apretado de la competencia hicieron que se quedara rezagado. El equipo mexicano de vólibol de playa logró 7 puntos directos de saque para obtener una victoria histórica ante Italia. NotiMix.